Vamos rápidamente con Jesús Alonso, que hoy nos va a llevar a lugares que existían y ya no existen, que están en ruinas y que pueden ser muy interesantes aquí en la Ciudad de México. Pero a ver, no entiendo mucho el concepto. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal viajeros de lo inhóspito y lo inmoral? Hoy les traemos un singular top ten dedicado a aquellos lugares de la Ciudad de México que conocieron mejores épocas. Pero al día de hoy ya se los cargó el payaso. Chuparon faros o en otras palabras, fueron abandonados y están en situación muy, pero muy ruinosa. En el número uno tenemos el Frontón México. A escasas cuadras del Metro Revolución se erige el que alguna vez fuera el centro más importante de pelota vasca en México. Construido en 1929 por don Teodoro Kindart, el edificio es una fina, pero ya muy traqueteada muestra de Art Deco. Desde 1996 sus puertas están cerradas gracias a una millonaria deuda y la huelga que frenó sus actividades. En el número dos tenemos el Parque Acuático Atlantis, ubicada en la ignominiosa tercera sección de Chapultepec. Aquellos que tuvieron la suerte de ir cuando chamacos quedaron encantados con su espectáculo de delfines y sus famosas fuentes danzarinas. Hoy ni siquiera existe registro exacto de cuándo cerró sus puertas, pero se calcula que fue hace cinco añitos más que menos. Pero lo más patético es que en su interior aún viven algunos delfines y leones marinos que nadie sabe cómo es que se mantienen vivos. En el número tres tenemos los murales de la unidad independencia. Estas obras maestras que Francisco Eppens aportara para la decoración de la unidad habitacional diseñada por Alejandro Prieto y José María Gutiérrez se conservan, por decirlo bonito, en medianas condiciones. Pero lo cierto es que desde que los dueños originales comenzaron a vender sus departamentos, los nuevos habitantes las han tratado peor que si fueran obras de algún espontáneo grafitero. En el número cuatro tenemos la unidad Lomas de Plateros. Allá de una vez estuvo el manicomio La Castañeda, hoy su situación sí está de locos, pues esta vilipendiada unidad diseñada por Mario Pani, uno de nuestros mejores arquitectos, luce de lo más alicaída. Y lo que es peor, la escultura del gran Matías Gérez al centro de la manzana F luce en total abandono. Y por si fuera poco, los vecinos la rematan llamándole el Monumento al Mal Gusto. Perdónalo, señor, porque no saben lo que hacen. En el número cinco tenemos el Exconvento de San Agustín. Sobre la calle de República del Salvador se encuentra esta otrora monumental iglesia. Durante la Guerra de Reforma, este templo levantado en el año de 1587 fue abandonado y después utilizado como sede de la Biblioteca Nacional. Hasta que en 1979 la Biblioteca Nacional se mudó a Ciudad Universitaria. Hoy es un claro ejemplo de que el tiempo no pasa en vano. En el número seis tenemos el Convento de Jesús María. El que fuera uno de los edificios más bellos de su época, hoy es una gran vergüenza. Su inauguración en 1621 estuvo a cargo de Carlos de Singüenza. Años después se convirtió en un claustro y de ahí su catego fue cayendo, pues se transformó en cine, mueblería, billar y para rematar, hasta en baños públicos. El estado actual es hostil y deprimente, por lo que nadie se imagina a Sor Juana Inés de la Cruz como una de sus residentes. En el número siete tenemos el Salón Riviera. Hace 12 años que cerró sus puertas, inaugurado en 1951, este salón fue símbolo de la vida nocturna en la Capirucha. En él tuvieron lugar todo tipo de artistas, Pérez Prado, La Santanera, Enrique Guzmán y hasta el Tri. Resultaba ideal para ver en corto a los mejores artistas, pero llegó la era de los conciertos masivos en foros enormes y con ello su decadencia. Hoy ya es muda historia. En el número ocho tenemos La Rambla, una cantina ubicada en el cruce de Bucareli y Chapultepec, que era una joya arquitectónica que actualmente está a punto de desplomarse. Desde que fue abandonada hace poco más de 30 años, nadie se ocupó de darle una manita de gato y menos los que la tomaron como vivienda provisional. En el número nueve tenemos El Pati, propiedad de don Emilio Azcar Gavida Urreta. La Rambla fue desde su apertura en los años 30 un centro de entretenimiento de harta alcurnia. En su escenario se dieron cita a figurones como Edith Piaf, Sammy Davis Jr., Tintán, Charles Aznavour y Sara Montiel. Tras su cierre a inicios de los 90, El Patio hoy apunta a convertirse en un lote baldío. En el número diez tenemos El Cine Ópera. Ubicado en la colonia San Rafael, no volvió a recibir gente desde 1992. Nadie, ni siquiera el INBA, ha podido o querido resguardar su arquitectura Art Deco. Pues la neta es que hoy luce mucho pero mucho peor que cuando se les entregó. ¿Conocen más lugares que pasaron de diamantes a carbón? Compártanlos con nosotros. Y recuerden, viajando que es gerundio. Gracias Jesús.